Oh my god, hay un dinosaurio ¡Va a comer! ¡Corran! Un dinosaurio existe Amigo, ¿cómo estás? Veo que están super 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 mega bien Estoy muy emocionada porque es mi primer videoblog Hay varias personas que ya están subiendo videoblogs Que video diarios, que video de qué Bueno, vamos a ver Vamos a empezar con ese mundito A ver cómo me va, si me va muy bien Si a ustedes les gusta mucho, entonces No olviden darle like y nos vemos Acompáñenme en este videoblog Vigan, miren los que me dieron Una cajita rimas No sé qué viene ahí Ahí para tomar ahorita Vengo con mi madre, por aquí anda mi madre Madre querida Va tan bonito alrededor No sé No sé No sé ¿Cómo se llame eso? La hora prehistórica Espero que estén super 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 mega bien Vamos a hacer un paseo por aquí Un dinosaurio El ojo que todo lo ve Los dinosaurios existen Vamos, vamos Vamos para aquí Vamos a hacer un paseo por aquí Vamos a hacer un paseo por aquí Vamos a hacer un paseo por aquí Oh my god, que hay un huevo No mete al huevo Tiene el huevo con el dinosaurio Hola ¿Cómo vas? ¿Qué le dicen los muchachos? Dígale algo Espero que escuche bien el audio Buen amigo mío Yo Verás saliendo el cascarón Igual que yo Vas a salir del cascarón Ay, vidrio mía Aquí hay una mini cueva Vaya, vaya Que la voy a tirar Hola Ay, compañera Ay, ay, ay Mira Oh, mira Bebecito Dios Ay, no me muerda Grucero Ay, la mamá me está mirando Corre Vea, él se llama Pablo Mira, hola ¿Qué? Ah, me dice que vaya para allá No, para allá no me quieres Ya vengo Gracias, Pablo Vemos Las mini niñas Ay, el carro Dame una de acá Yo que me acuerdo De esta carro Funciona con las piernas Eh, pero yo no qué Por qué La verdad no qué Pues entonces yo me salgo Vaya, ya me ensucié Que el culo amarillo No, go No sé cómo te llamas tú Pero tú eres Silvino Vamos, Silvino Chau, Silvino Con la letra B La mamá que sale inmerso B 13 Acá soy debajo de este Me va a comer Con la letra O Oílo con la letra O La edad de Patauro 61 Hay una jirafa por ahí Aquí me encontré a Se llama Viva Se llama Viva Y no sé cómo llaman Si saben cómo llaman Me dicen en los comentarios Porque la verdad yo no me acuerdo Yo sé que son de la serie Los pica piedra Pero ajá Viva 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 ¡Vamos! 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 La bus Aquí estoy con el amigo Gorilla ¡Vamos! ¡Mira el amigo Gorilla! ¡Está super grande! Acá está ¡Hola, Gorilla! ¿Cómo estás? ¡Saluda! La que no se ve La que es más alto Y acá está mi amigo el elefante ¡Hola, Elefante! ¡Salude! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Listo! ¡Aquí está la piscina! Pero ahorita era nadar ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Yo me siento buena! ¡Yo espero! Este fue el recorrido del lugar donde estoy en el paseo La comida que no la comimos No sé Les voy a mostrar una fotito por acá Estará apareciendo la fotito de la comida que nos dieron en el paseo Y... ¡Ajá! ¡Los vemos con otras imágenes! ¡Los vemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!